Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Eugenio Derbez compara a José Eduardo con Zac Efron. El actor y comediante Eugenio Derbez comparó a su hijo José Eduardo con el actor estadounidense Zac Efron. Resulta que gracias a una fotografía, muchos fans le encontraron parecido a José Eduardo Derbez con el galán de Hollywood, ante lo cual la imagen se viralizó en redes sociales. Se trata de una foto que ha dado mucho de qué hablar, en la cual Zac Efron aparece junto a Vanessa Valladares, quien ha sido identificada como su nueva novia. En la imagen, el actor de Hollywood aparece con una gorra, gafas negras y la barba un poco crecida, mientras mira su celular. Y fue a través de su cuenta oficial de Twitter en donde el comediante Eugenio Derbez compartió la fotografía de Zac Efron y su novia. El protagonista de No se aceptan devoluciones escribió el siguiente mensaje, José Eduardo, ¿no que seguía soltero? En redes sociales, los fans compartieron la misma foto de Zac Efron y otra comparativa, donde aparece el hijo de Eugenio Derbez con el mismo look que incluyen gafas y gorra, además de que ambos lucen barba y el cabello de un tono oscuro. El tuit de Eugenio Derbez causó mucha controversia, puesto que muchos fans reaccionaron de acuerdo a él y señalaron que últimamente el hijo de Victoria Rufo sí se parece a este actor de Hollywood, esto a raíz de que la estrella de Hollywood ha subido un poco de peso. Sin embargo, otros fans estuvieron en contra de la broma de Eugenio Derbez y señalaron que no hay mucho parecido entre ambos y que el comediante exageró. Esto abrió un debate con comentarios a favor y en contra, algunos mencionan el amor de padre definitivamente nos vuelve ciegos, yo pensé que si era, es idéntico, una prueba más de que los papás nos ven con ojos de amor. Amo a Zac, pero sí se parece un poco el ángulo, José Eduardo es muy guapo, pero Zac es un dios griego. La verdad es que con esos kilitos de más que trae Zac Efron en esa foto sí se parece un poquito a José Eduardo. Todos los hijos de Eugenio Derbez han heredado sus características físicas y José Eduardo Derbez desde pequeño se ha caracterizado por tener un rostro prácticamente idéntico al del comediante Eugenio Derbez. Para algunos en la actualidad, el parecido entre ambos se ha acentuado. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que José Eduardo Derbez se parece a este galán de Hollywood? Nos gustaría que nos escribieras tu comentario. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.